¿Conocen la celulitis infecciosa? No nos referimos a la conocida como piel de naranja, sino a una inflamación de la piel a consecuencia de una bacteria. Este tipo de celulitis provoca fiebre, inflamación, dolor y calor en la zona afectada. ¿Qué sucede si no se trata una celulitis infecciosa? Lo sabremos con la ayuda de nuestros especialistas. No se pierda Junta Médica de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. ¿Qué sucede si no se trata una celulitis infecciosa?